La alcaldesa escolar del colegio Juan Jiménez Pimentel, Angélica Nicole Villacorta del Castillo, realizó la inspección del cafetín para verificar si cumplen con no vender comida chatarra e encontró algunos productos que no cumplían de acuerdo al reglamento que prohíbe su venta dentro del plantel. El personal cafetín negó que las observaciones de la estudiante sobre los productos que expenden sea comida chatarra. ¿Qué alimentos han visto que no es condecible para el acto de la salud de los ayunos? Hay siempre el chocolate de coca y los todos que según tengo entendido sobre los nuevos reglamentos no están permitidos porque son comidas chatarra, lo cual puede afectar a los de los ayunos. Con la parte de Yaya veo cachangas creo, vamos a ver. ¿Eso es pan con pollo? ¿Tiene mayonesa? No, no tiene mayonesa. Igual que la carne la comida. ¿Y de qué es eso? ¿Qué es eso? Eso es comestible, está permitido. Las cachangas no están permitidas porque vendrían a ser una comida chatarra, lo cual puede afectar a nuestra salud y a todos nuestros compañeros. No está permitido por las normas, por las normas, por las normas del... Muy bien. Gracias. Para terminar, ¿qué les recomendarías a tus compañeros? O de repente al mismo kiosco, ¿qué es lo que pueden mejorar? ¿No? Tú como alumna y como representante de tus compañeros. El kiosco ya se está viniendo exigiendo de parte de la dirección y de parte de mi persona y el municipio escolar para que eliminen todas las comidas chatarras, como podemos ver los chocolates cojual, frugos, las cachangas. Como ya te dije, puede afectar a nuestra salud y a todos nuestros compañeros. Se está exigiendo rigurosamente para que eliminen totalmente esas comidas. ¡Gracias!